Estamos con Martín Beligny, Secretario General de la Municipalidad de Junín. ¿Cómo le va bien? Bien, Franco. Bien, gracias por la invitación. Bueno, son momentos de empezar a pensar, de terminar, de elaborar la previsión del gasto para el año que viene en la ciudad, dónde volcar el grueso de los recursos. Bueno, ¿qué nos puede adelantar de cómo viene esta elaboración que se presentaría el viernes? Exactamente, Franco. Como bien decís, bueno, ya está la época del año, como siempre ocurre, que hay que presentar el presupuesto para el año que sigue. Ya hace un tiempo que la Secretaría de Hacienda está trabajando con toda la gestión para ver a dónde va a apuntar la gestión el año que viene. De eso se trata el presupuesto. Y estamos muy conformes, la verdad, a un presupuesto que va a superar los mil millones, donde tenemos obra, presupuesto que hay de Nación, de provincia, y obviamente el presupuesto municipal, donde va a haber algunas tasas nuevas por unos servicios nuevos que se van a dar también. Así que eso se está terminando, ya se presenta esta semana, y bueno, luego el Consejo Deliberante tendrá que dar una sana discusión para ver si está conforme y cómo va a seguir junio y el año que viene, ¿no? Una de las cosas que trascendieron, ¿no?, esta mañana en algunas declaraciones, es que habría una tasa específica para el relleno sanitario y otra para el transporte público. ¿Esto es así? Exactamente. Sí, para el relleno, como todos saben, y durante tantos años se esperó en la ciudad y el relleno ha sido un tema de debate año tras año. Esta ha sido la gestión que ha hecho junto con provincia, los trabajos necesarios para lo que parecía un sueño sea realidad. Hoy cualquiera puede ir a visitar el relleno, ya todos saben el trabajo que se está haciendo. Ya está muy cerquita de finalizar y acto seguido a eso, hay que comenzar a hacer una operación real de la disposición final de la basura para que no ocurra lo que ocurrió en su momento, un intento de mejorar lo que había, en el medio no se supo bien qué pasó y después encontramos lo que todos encontramos. Hoy el basural está saneado y lo que hay que hacer es empezar a gestionarlo como corresponde. Entonces para eso hay que dar la discusión como corresponde. todos levantan la bandera de la oposición y esta gestión también del medio ambiente de hacerse cargo de cómo hay que administrar la basura y esa discusión hay que darla, como te repito, de nuestra parte se ha hecho el trabajo que había que hacer, de hacer los trabajos como correspondían y ahora hay que dar el debate de cómo se va a comenzar a operar el relleno, que no es sencillo, hay que hablarlo, hay que hacer una discusión seria, una discusión elevada, dejando de lado muchas veces las cuestiones políticas que se mezclan acá y dar una discusión real hacia dónde quiere ir Junín como protagonista de esto, porque ha sido un protagonista regional del trabajo que se está haciendo en el relleno. Que haya una tasa específica para el tema del relleno, ¿significa que el municipio se va a hacer cargo de la gestión y disposición final de los recibidos o todavía se analiza que ingrese algún actor privado? Todos los escenarios están abiertos, obviamente como te decía, esto es una discusión seria que hay que dar y las herramientas que la gestión encontró para poder hacer una operación real han sido las que llevaban al relleno donde está hoy, ¿no? Entonces para hacer una operatoria real hay que dar el debate de quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer y ese es el debate que vamos a estar mandando esta semana al Consejo. Lo que ustedes impulsan es hacerse cargo, que sea cargo del municipio, ¿no? Lo que nosotros estamos impulsando es a raíz de lo que hemos venido trabajando en distintas mesas con actores privados que realizan este trabajo y en base a lo que nosotros hemos tenido que invertir de manera local para ir sosteniendo el relleno como lo hicimos, es abrir el abanico a las dos opciones. Obviamente, como te repito, tiene que haber un soporte técnico y una experiencia detrás de quien opere para que esto se mantenga en el tiempo y no importa qué gestión venga, esto perdure. Y con respecto al transporte público, bueno, ¿cuál es la necesidad de implementar una nueva tasa? En el transporte, como te decía, en principio no estamos elevando una nueva tasa. Lo que sí te puedo decir es que el municipio se va a ser responsable en el caso de que por un tiempo haya que hacer una inversión para que el famoso punto de equilibrio se mantenga y el transporte público sea sustentable, el municipio lo va a hacer, ese esfuerzo, pero obviamente esa es la propuesta nuestra y el Consejo Liberante tendrá que dar su punto de vista. También veo que todo el sector político está pidiendo el transporte público, creo que eso es algo para destacar, creo que ya la discusión no es si es viable o no es viable, como pasó en su momento. Esta gestión y el Intendente sobre todo ha logrado que hoy todos hablen y esperen el transporte y pregunten cuándo llega el transporte. Bueno, eso detrás también trae toda una discusión para que el transporte público sea sustentable y sea una herramienta para que muchos de los problemas que tenemos en la ciudad, que son de público conocimiento, comiencen a desaparecer, eso es algo cultural, es algo que se tiene que mantener en el tiempo y para eso, si el municipio tiene que hacer un esfuerzo económico, lo va a hacer, pero será el Consejo Liberante quien también diga que sí, ¿no? Pero no a través de una tasa, sino a través de una partida presupuestaria, ¿es así? Exactamente, dentro del presupuesto municipal está previsto que ciertos fondos vayan para el transporte público, obviamente esto es siempre en proporción a cómo vaya funcionando el transporte público, ¿no? En la medida que la gente confíe, lo tome y la gente se suba al transporte para que se entienda, no habría necesidad de que el municipio haga un esfuerzo, pero para que esto ocurra, para que la gente confíe, para que la gente vea viable y vea sano el transporte público, como entendemos esta gestión que tiene que hacer, en ese tiempo, si el municipio tiene que hacer un esfuerzo económico, como te digo, lo va a hacer. Ahora la gente no, bueno, escucha nuevas tasas, nuevos impuestos, y bueno, pone el grito en el cielo, ¿no? La presión impositiva en la Argentina sigue siendo muy elevada. ¿Esto va a implicar un golpe al bolsillo de los vecinos? ¿O va a haber algunas tasas que van a subir, otras que van a bajar y de alguna manera se va a compensar? Va a haber algunas actualizaciones, como bien decís, y en otras van a bajar, pero esto quiero ser prudente, todavía la Secretaría está trabajando, así que, bueno, cuando se lea Consejo Deliberante, seguramente ya vendremos con más especificaciones, pero obviamente a nadie le gusta que las cosas aumenten, pero me parece que cuando se ve reflejado la inversión como se está viendo en la ciudad, como se está viendo el país, obviamente que la gente empieza a confiar y ve dónde va ese dinero, en la ciudad se ve, creo que la oposición toda está de acuerdo de lo que es la obra pública, más allá de los matices o las diferencias que puedan haber, creo que se está dando otro tipo de discusión política y la inversión se está viendo, como te repito. Pero bueno, como te digo, algunas se van a actualizar, pero también va a haber novedades de algunas bajas, ¿no? Bueno, su gestión ha sido muchas veces la llave para destrabar algún chispazo con el gremio de los empleados municipales. ¿Cómo viene el fin de año? Sabemos que hay también ahí una puja por el bono de fin de año, ¿cómo cree que va a ser estos últimos días del año? Creo que en estos dos años hemos madurado de los dos lados, en la relación creo que nunca se cortó el diálogo, eso es algo que tengo que destacar, de parte nuestra pero también de parte del sindicato. Obviamente cuando llegan tiempos del año donde hay que debatir, como vos decís, o el bono, o las paritarias como viene, lo vamos a hacer, lo hicimos siempre, lo volveremos a hacer ahora, y creo que también el gremio nos está acompañando, y eso es muy sano, que las paritarias no son solo sueldos, que las paritarias encierran un montón de beneficios que debe tener el empleado, como también obligaciones, así que en esas charlas estamos, nos hemos juntado, nos volveremos a juntar y nos juntaremos las veces que sea necesario, porque si algo nos une es los beneficios para el empleado, y como te digo siempre, aparecen algunas diferencias que no son tantas respecto a cómo aplicarlo, ellos definen al trabajador como tiene que ser, y uno tiene que siempre hacer una balanza y mediar entre lo que quiere para la ciudad, lo que aporta el vecino, y obviamente una herramienta fundamental como es el empleado, que hay que mejorarlo, pero como te repito, la llave de la gestión, si uno habla es porque el intendente tiene ese perfil y porque toda la gestión tiene ese perfil. ¿El aumento salarial se estaría contemplando en el mismo presupuesto? ¿Se debatiría en una mesa paritaria? ¿Cómo sería? La mejora de los empleados siempre somos respetuosos y la hacemos en las mesas paritarias, la hacemos con el sindicato, como te repito, y me parece que otra de las cuestiones que se está dando es que ya todos confían en cuando se habla de la inflación, ¿no? O sea, te digo, con algunas diferencias, un poquito más o un poquito menos, creo que se está instalando en el país que las mediciones son reales y cuando pasa eso la discusión es mucho más sana. Pero te repito y como lo dijiste vos, vamos a hablar y hablaremos las veces que sean necesarias. Un problema en muchos municipios bonaerenses es que la inflación oficial prevista para el año que viene ronda el 15%, y bueno, los municipios muchas veces necesitan subas de tasas por encima de esa previsión. ¿Cómo cree que se va a zanjar esta diferencia? Ya te digo, como bien lo decís, es el número que se está manejando, no está cerrado aún, pero nosotros confiamos en lo que dice la Nación, confiamos en cómo se está gestionando y confiamos cuando se dice que se va a trabajar para una inflación que va a ser esa, así que en ese sentido van a ir algunos índices o algunas tasas, pero te repito, somos respetuosos, no queremos ir corriendo por detrás de algo que todavía hay que presentar y algo que se va a debatir, pero confiamos y la gente lo ve y te repito, hoy se habla con la verdad, se habla con índices reales y con esos índices y con esa información vamos a llevar todo al Consejo Liberante para que se trate. ¿El transporte público va a estar funcionando en 2018, en junín? El transporte público va a estar funcionando en 2018, bueno, la gente ya lo ve, que veníamos hablando durante todo el año de lo que eran las obras y las inversiones, ya ha visto el tema de los refugios, lo puede ver cuando circula sobre todo por las avenidas principales, lo que se está haciendo en la obra civil para instalarlos, en poquito tiempo va a haber alguna novedad de los postes, porque no solamente hay refugios, sino también hay postes, así que la obra se está viendo, ni bien se concrete lo más importante, que es la empresa que va a prestar el servicio, ya va a empezar a rodar, pero parte y el reflejo de que estamos convencidos que va a ser así, es esto que se está mandando al Consejo Liberante para el presupuesto, donde está previsto, si es necesario, una inversión del Estado para que esto sea sustentable. Martín Beligny, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, Franco.